Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas lo último de Ansu Fati y lo último también de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos, a analizar la lección que le dio Ronald Koeman tanto a Pedri como a Ansu Fati. Y es que durante la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés, Ronald Koeman se detuvo a tratar dos de los nombres del momento, Pedri y Ansu Fati. En un momento donde todo el mundo les regala los oídos, el entrenador del Barça quiso dar un mensaje público de exigencia. Los alabó por supuesto, pero reconoció que ha estado trabajando individualmente con ellos para guiarlos por el buen camino. Especialmente con Ansu Fati, del que señaló una debilidad que tendrá que mejorar para explotar al 100% sus cualidades. Comentó esta semana, estuve un rato hablando con él sobre el tema de la concentración. A veces sus pérdidas de balón son por concentración, no por calidad. En ese sentido puede mejorar y tiene nuestra ayuda cada día. Es un gran jugador, tiene rendimiento y hay que cuidarle mucho. Hay que ayudarle a que mejore cosas. La concentración es su problema para Pedri. Tras su partido ante la Juve, Loas comentó, es un chico muy normal y muy humilde. Es normal que teniendo 17 años, jugando partidos como el Clásico, luego contra la Juventus y hacerlo también. La prensa vaya por él. Es un chico muy humilde, con los pies en el suelo. Pedri puede estar en bandas de 10. En función de muchas cosas puede cambiar. Si tiene una pareja como contra la Juventus con cuadrado y el extremo, pues jugamos con Pedri y Alba. Y jugamos dentro y defendemos fuera. También dependerá de la posición de Messi. Si juega detrás del 9, pues preferimos tener un banda profundo. Hay varias razones y Pedri ha demostrado en los entrenamientos no solo contra la Juventus, que puede jugar en diferentes posiciones. Relato respecto a los usos que le da al canterano de las palmas. Incluso dijo que pone a Pedri de ejemplo para Ansu y comentó, Con Ansu, Fatih hablé y le dije que siempre se puede aprender algo de tu compañero. Puedes aprender de gente mayor de la plantilla, pero también de Pedri, porque tienen la misma edad y es un chico que se concentra mucho en todas las cosas que hace. Son dos jugadores distintos, con cualidades diferentes, Pero en cuanto a estar concentrado tiene que mejorar y Pedri tiene otras cosas. Y con solo 17-18 años no estás hecho. También tendrá que mejorar muchas otras cosas. Es normal que chicos de esta edad tengan altibajos y estamos para ayudar a mejorar. Además confesó como usa su propia experiencia para ayudarles y dijo, No es normal que dos chicos con 17 años jueguen a este nivel. Yo jugaba en el Groningen, pero ese no es nivel del Barcelona. Y esto tiene un mérito grande. Pero tienen que ser humildes y trabajar mucho. Una carrera es muy larga. Tienen que entrenar cada día para mejorar. Son muy buena gente, saben perfectamente que tienen que hacer y están entrenando para mejorar. Ya estaremos nosotros para controlarles, hablar con ellos y disfrutar de su juego. Que puedan estar con gente como Messi o Busquets. Para ellos es muy grande. Por tanto chicos, esto es lo que comentó Ronald Koeman de las dos grandes perlas del Barcelona. De Pedri y de Ansu Pati. Vamos a hablar ahora chicos de uno de los jugadores que sonó con más fuerza en el pasado mercado invernal de Lucas Pérez. Y es que durante el pasado mercado invernal de fichajes, como decimos el Barcelona, realizó el fichaje del delantero danés Martin Bradway para reforzar el ataque tras las lesiones de Dembélé y Suárez. Llegando el futbolista procedente del Leganés tras una búsqueda por parte de la dirección deportiva azulgrana. En la que también se encontraba como candidato el español Lucas Pérez, futbolista del Deportivo Alavés. El propio delantero pasó por los micrófonos de la cadena SER para realizar unas declaraciones que recoge el diario AS. En el día de hoy, reconociendo en las mismas que hubo posibilidades de vestir la camiseta azulgrana durante la segunda vuelta del curso pasado. Algo que finalmente no sucedió después de que el Barcelona decidiera pagar unos 20 millones de euros por el ya mencionado Bradway. Es cierto que el Barcelona contactó con mi agente durante el mercado invernal. Y su director deportivo preguntó por mí para después hablar varias veces con el club. Se pusieron en contacto con mi agente y al final valoraron a Bradway. Si te llama el Barça es que estás haciendo las cosas bien. Esto es lo que afirmó el delantero del Alavés. Y siguió diciendo al final se decantaron por fichar a Bradway. Que es un jugador por el que se ha pagado mucho y de momento no ha funcionado. Pero igual hay que darle más oportunidades para ver si es capaz de funcionar. Creo que es un gran jugador. Y cuando ha salido ha jugado bien por tanto chicos. Esto es lo que ha dicho Lucas Pérez que ha reconocido esos contactos con el Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de Ansu Fati. Y es que el nacionalizado español no deja de sorprender a la afición blaugrana. En la sesión de entrenamiento del pasado jueves. El canterano del Barça dio un recital de toques. Que recordó los reconocidos malabares acrobáticos de Diego Armando Maradona. Calentando para los encuentros con el Nápoles. Al ritmo de la música del Life is Life de Opus de fondo. Es una simple anécdota. Pero demuestra el nivel de confianza que tiene el internacional con la selección española. Además también demuestra su abrumadora calidad y su buen momento de forma. No todos los jugadores profesionales tienen la habilidad de hacer esas filigranas. Hay que recordar que el chico cumplirá la mayoría de edad mañana mismo. El extremo blaugrana es un jugador indiscutible para el once de Ronald Koeman. Que desde el primer momento confió en su calidad para sumar al ataque culé. De hecho su progresión como futbolista en parte se ha visto agradecida por el número de minutos que el entrenador le concede. A pesar de tratarse de un jugador mucho menos experimentado que el resto. Ante la Juventus no fue titular pero tiene una explicación. Durante la segunda fase del mes de octubre el conjunto barcelonista ha tenido partidos cada tres días. Y las rotaciones son necesarias para enfrentar situaciones de este tipo. No obstante salió en la segunda parte y fue el protagonista del penalti de Federico Bernardeschi. Que sentenció Lionel Messi. A día de hoy es complicado pensar en un Barça sin Ansu Fati. El jugador nacido en Guinea-Bissau se ha convertido en una pieza fundamental para el Barcelona. Tanto por la banda izquierda como de falso 9. De hecho no solamente es el máximo anotador del equipo a estas alturas de temporada. Sino que también es el máximo goleador de la competición con cuatro tantos. Y es que aquí podéis ver en Twitter como el FC Barcelona ha subido este video con Ansu Fati. Os dejamos el enlace en la descripción del video para que podáis ver las filigranas que hace el canterano. Vamos ya para finalizar chicos. Hablar de Leo Messi. Y es que el que fuera jugador entre otros de Juventus de Turín, Atlético de Madrid, Lazio o Inter de Milán. El italiano Cristian Bieri ha mostrado en estas últimas horas su absoluta admiración por Leo Messi. El actual comentarista de la CBS ha llegado a asegurar que cuando el argentino se retire no habrá nada más que ver. Comenta Cristian Bieri, es un mago, es el Harry Potter del fútbol. Cuando deje de jugar tiro mis televisores. Cuando deje de jugar ya no trabajaré más en la televisión. Veré Netflix. Cuando tienes un número 10 así es una locura. Es una pena que no haya aficionados en el estadio. Deberían ver a un jugador como este. Por tanto chicos esto es lo que ha dicho Cristian Bieri que se ha deshecho en elogios hacia Leo Messi. Y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Así que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!